El equipo técnico de la Subdirección de Movilidad desde las 4 y 30 de la mañana estuvo activando el protocolo de contingencia para dar respuesta a los hechos que se presentaron el día de hoy con la imposibilidad de la prestación del servicio por parte del metro entre la estación Iquía y Tricentenario. Las rutas que son del municipio de Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello están autorizadas para poder llegar hasta el centro de Medellín y así dar respuesta a esta dificultad y necesidad que tienen todos los ciudadanos del norte del Valle de Aburrá. Desde la entidad hacemos una invitación y es propiamente a los empresarios permitir que sus colaboradores puedan estar en teletrabajo y esto permitirá mitigar las dificultades asociadas a la movilidad y también a la congestión que se presentará en el Valle de Aburrá. Con ocasión a la carta que envió en días pasados el doctor Juan Camilo Restrepo señalando las dificultades propiamente en el río Aburrá y que afectarían las dinámicas del metro en su prestación hay que señalar que durante muchos años ha estado ausente el mantenimiento a Río Aburrá pero también manifestando que el área metropolitana es la autoridad ambiental del urbano y que Río Aburrá es responsabilidad de todas las autoridades ambientales del departamento, de los municipios y de la misma ciudadanía. En este momento también hemos señalado que han sido muchos los años de ausencia de intervención propiamente de Río cuando hace más de 50 años se canalizó y que es necesario hacer un mantenimiento constante para evitar que lo que sucede en lo propio de la recuperación de su cauce se pueda afectar la infraestructura existente. Igualmente aspiramos que el gobierno nacional y el doctor Juan Camilo como representante del mismo haya apalancado recursos para el territorio metropolitano también producto de la ausencia de inversión durante muchísimos años donde la entidad a través de la solidaridad de Medellín ha acompañado el desarrollo de los 10 municipios del territorio metropolitano. Por otra parte, fungiendo la condición de presidente de la Comisión Interinstitucional Nuestro Río, el día de ayer estuvimos reunidos teniendo presencia el Metro de Medellín, Corantioquia, Cornare, EPM, Departamento de Antioquia, los 10 municipios y el área metropolitana para abordar las dificultades en materia de riesgos que se viene presentando en el río Aburrá. De esta forma buscamos la generación de recursos económicos para atender las necesidades constantes y buscar tener un mantenimiento a la infraestructura existente en el río Aburrá.